todas y todas. Mi nombre es Nathalie Sánchez y yo soy facilitadora de la empresa Herramientas para el Éxito. En Herramientas para el Éxito trabajamos toda la parte del bienestar, tanto del ser, pero también lo hacemos a la parte de los negocios, trabajar los negocios desde el ser. Y en este momento, en esa contingencia que se ha presentado, es muy importante, como ya lo hemos visto, comenzar a trabajar toda la parte de las redes sociales, comenzar a ajustar estos medios que nos terminen. Hermosa, qué pena. ¿Por qué no pides que por favor apaguen los micrófonos porque no se escucha mucha interferencia, bebé? Muchas gracias, hermosa. Muy amable. Ya los están silenciando en este momento, ¿vale? Gracias. Igual les doy la recomendación. Tengan conectado su celular o su dispositivo a un toma corriente para que la red Wi-Fi o la red donde ustedes están conectados quedan. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, mi nombre es Nathalie Sánchez, yo soy facilitadora. Soy, digamos que toda la parte, trabajo toda la parte de negocios desde la parte del ser, toda la parte de prosperidad. Soy ingeniera, soy diseñadora en multimedia y soy especialista en la parte subconsciente y toda la parte de neurociencias desarrollada la parte de ventas y de marketing. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar y vamos a profundizar es exactamente lo de WhatsApp. ¿Listo? Lo de WhatsApp. Vamos a trabajar en ello para que ustedes realicen diferentes ejercicios. Vamos a empezar a trabajar todo lo que es, digamos, cositas técnicas, cosas técnicas que realmente debemos tener en cuenta y también para nosotros podernos comunicar de manera efectiva a través de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, en este momento yo les voy a compartir mi pantalla y ahí vamos a ir realizando y van a ir viendo los ejercicios. Mientras vamos hablando, mientras les voy explicando, ustedes me pueden ir comentando. Por ejemplo, cuántos de ustedes usan, digamos, la parte del WhatsApp para comunicarse y para vender sus productos o incluso qué tanto conocen de esa herramienta. ¿Listo? Entonces, por el chat me pueden ir escribiendo, yo los voy leyendo. Para sí mismo también yo ir retroalimentando en este momento voy a compartirles mi pantalla. Desde cero del WhatsApp para que ustedes comiencen a trabajar en ello, lo pulan, lo perfeccionan y puedan profundizar en ello. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, aquí yo le escribo a mis clientes por WhatsApp, pero me gustaría aprender cómo hacerlo profesionalmente en mi empresa. Bueno, gracias. Paula nos dice, muy poco realmente me interesa aprender a expandir la herramienta. No he usado la tecnología hasta que decidí emprender. Y es súper importante, digamos, usar todos los canales y todos los medios de comunicación que nosotros podamos tener en nuestras manos. WhatsApp siempre está, bueno, ya está hace unos años para acá. Y ahora, con todo lo que ha ocurrido, vemos esa, digamos, esa necesidad de usarlo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es nuestro enfoque, en qué enfoque es lo que estamos realizando en este momento, cuáles son las funciones de WhatsApp, porque hay muchas cosas que no conocemos o a veces comenzamos a, a veces pensamos que sabemos diferentes cosas, pero hay trucos por allí que podemos usar, que podemos realizar para que sea más efectivo esa comunicación. Vamos a mirar la parte de las listas de difusión, los grupos de difusión y también los estados. Bueno, aquí es primero cuál es tu enfoque. Si bien en este momento estamos en casa, muchos de la mayoría, muy pocas son las personas que están trabajando, que pueden salir, pero no va más allá, digamos, de las personas domiciliarias, también de ciertas personas muy puntuales, que es primero ver qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro celular, ¿sí? Entonces, ¿qué estás realizando? ¿Estás jugando? ¿Estás viendo series? ¿Estás viendo películas? ¿Sí? ¿Estás abriendo notificaciones y cerrándolas? Entonces, en este punto, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar con ello? ¿Listo? Entonces, ahí es primero ese momento. ¿Cómo estamos usando esas redes sociales? ¿Sí? ¿Sabes que en tu celular tienes una vitrina publicitaria y sabes cómo usarla? Entonces, allí es para que primero, en ese primer instante, nosotros hagamos esa parte, esa como, esa concientización, ¿listo? ¿Qué podemos hacer? Podemos vender productos, podemos aprender nuevas habilidades con nuestro celular. Nosotros tenemos una gran máquina allí. Podemos crear ideas, aprender de, por ejemplo, de negocios, de inversiones, lo que estamos haciendo en este momento, empezar redes, aprender a hacer negocios también por esas redes sociales. Entonces, es importante también. Es una, es una parte, es una vitrina muy importante. ¿Puedes hacerlo como publicidad? Bueno, aquí me escriben que por publicidad lo están usando. Quiero usarlo para mi emprendimiento, no solo para hablar con otras personas. Claro, porque es una herramienta súper poderosa en la cual tú, aparte de, bueno, de relacionarte con otras personas, también lo puedes usar para tu negocio, para promocionarte, para que te conozca. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo tú lo estás haciendo? Entonces, esto, allí es primero, ¿cuál es ese enfoque? En este momento, ¿cuál va a ser ese enfoque? En el que tú vas a centrar ello, ¿sí? Porque allí tienes una máquina muy grande que te va a permitir avanzar y te va a permitir hacerte conocer muy rápidamente. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar. ¿Qué es el WhatsApp específicamente? El WhatsApp en este momento es líder mundial de la comunicación, ya que su actividad es muy alta. En este momento, la interacción que se da por WhatsApp es mucho más alta que en las otras redes sociales. Tenemos diferentes redes sociales, como por ejemplo Facebook, tenemos Instagram, tenemos Pinterest. Bueno, tenemos una cantidad de redes sociales, digamos que las prioritarias son más o menos unas seis, pero las que más, más se mueven son alrededor de tres a cuatro redes sociales. Y la principal en comunicación es el WhatsApp. ¿Listo? Aquí nos escribe Paulina, WhatsApp Business lo uso para mi emprendimiento. Es muy buena herramienta y esa herramienta es, bueno, WhatsApp Business son de temas más avanzados. Sin embargo, WhatsApp en este momento, con la capacitación que van a tener hoy, les va a dar muchísimo cancha, por decirlo así, para que ustedes puedan seguir trabajando y saberse comunicar y cómo hacerse entender qué es lo más importante. Me ha ido muy bien con WhatsApp. Nos escribe Sandra Anacona. En el estado promociono mi empresa y los diferentes estilos de muebles que tengo. Eso es una excelente forma de hacerlo. Listo. Entonces, bueno, WhatsApp Business, como les comentaba, es un tema más a profundidad. Es un nivel avanzado. Hoy vamos a hacer esa parte primero. O sea, que ustedes aprendan a conocer bien WhatsApp y ya luego ya comienzan a trabajar el WhatsApp Business. Entonces, por eso es tan importante, ¿vale? Esta primera parte. El WhatsApp Marketing, que es la parte que usamos, usamos la parte de WhatsApp para hacer mercadeo, para hacer ventas, es una estrategia muy buena y muy rentable que se está realizando. Alrededor del mundo hay 1.300 millones de usuarios, incluso van más en auge. O sea, estas cifras, estamos hablando del 2019. Ahorita ha aumentado mucho más. ¿Listo? Pero bueno, entonces, antes de comenzar con la parte de las funciones, ya que estamos allí, ya que, bueno, ya me, ya nos, ya me he presentado, ya nos estamos conociendo, ya me han contado acerca de todo lo que estén realizando, en este momento vamos a permitirnos realizar un centramiento para que en este momento toda la información que yo les vaya a dar, ustedes la puedan aprovechar. La puedan aprovechar en sus mentes, la puedan aprovechar para sus negocios, las puedan aprovechar para todo lo que realizan. ¿Listo? Entonces, en este momento, voy a poner mi cámara. Listo, muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer esa parte que es del centramiento. Nosotros trabajamos directamente herramientas para el éxito con el subconsciente y sabemos la importancia que es de ello. Si yo les doy esta capacitación y empezamos de una y su mente no está preparada, muchas de estas cosas se van a olvidar y no van a recordar ni nada o muy poco de lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a dejar las cositas que tienen en la mano o cualquier cosa que tengan que les estén generando, bueno, algo que no les permita estar como tranquilos, como centrados en este momento. Entonces, vamos a dejarlo a un lado y se van a sentar cómodamente donde están. ¿Listo? Se van a recostar. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es a cerrar sus ojitos. Vamos a cerrar los ojitos todos y van a respirar profundamente. y sueltan, inhalan y van relajando su cuerpo, su mente y todo su ser, van a ir relajando cada una de las partes de su cuerpo y con cada respiración van a ir sintiendo como cada parte de su cuerpo se va relajando y va soltando cualquier tensión, cualquier ansiedad, cualquier sentimiento o emoción que haya que no les guste, cualquier sentimiento de estrés, cualquier espacio, o cualquier cosa que en este momento les dificulte estar aquí y ahora. Entonces, con su respiración, profundamente, sueltan, inhalan, sueltan. Y ahí con los ojitos cerrados van a decir, este es mi momento de aprendizaje, este es mi momento para tomar toda esta información y pueda aprovecharla para mi mayor bien, para mi empresa, para mi negocio, para todo lo que vaya a emprender, incluso como un canal de comunicación efectivo en mi vida personal y en mi vida empresarial y laboral. Vas a darle esa orden directa a tu mente consciente, a tu subconsciente para que sea ella la que te permita en este momento asimilar toda esta información, colocarla en práctica y te permita con toda esta información avanzar más rápidamente porque eso es lo que queremos para ti. Que avances rápidamente, acompañarte y apoyarte en este momento. No estás solo, no estás solo. Aquí estamos apoyándote y de esta situación solo cosas maravillosas y positivas llegan para ti. Tomaste un aire profundo y sueltas. Cualquier resistencia que haya, la disuelves, te imaginas que se convierte en luz, en algo positivo, en lo que tú deseas. Inhalas y suelta. Y una última vez. Inhalas profundamente. Suelta. Sonríe. Y nuevamente. Gracias por colocar los micrófonos en silencio. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Allí ya centraditos, ya todos con esta parte ya dada la orden a su mente. Vamos a empezar con la capacitación, con lo que continúa. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Y vamos a continuar con la parte de las funciones. ¿Listo? Entonces, WhatsApp, una red social como un canal de comunicación efectivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué funciones tenemos en WhatsApp? Tenemos diferentes funciones y a veces muchas personas que ya usan WhatsApp pueden ser obvias, pero a veces no las usamos. Así que es muy importante saberlo y conocerlo. ¿Listo? De pronto, si hay alguna persona que no tenga WhatsApp instalado en su celular, por favor, me escribe para que pueda de una vez ir realizando el proceso de ir descargando. Es muy sencillo, pero también para irle guiando. ¿Listo? Me pueden escribir si hay alguna persona que no tenga WhatsApp. Las funciones. Tenemos envío de mensajes, podemos enviar emoticones que es algo muy nuevo y reciente porque anteriormente solamente eran palabras y letras. Tenemos confirmación de envío de mensajes y si ha sido leído. ¿Sí? Las palomitas, por ejemplo, lo que vemos el señor viendo, esas se llaman o le llamamos como las palomitas cuando podemos ver que la notificación se ha dado. Podemos realizar llamadas, podemos realizar videollamadas, podemos enviar videos instantáneos y también multimedia. Multimedia es todo aquello que se pueda enviar a través de internet. Entonces, en multimedia está videos, están fotografías, están imágenes. Ese tipo de cosas son todo lo que es multimedia. Música también. ¿Listo? Tenemos la opción de copiar y pegar y también podemos reenviar mensajes. Sí, entre otras funciones que tenemos, también tenemos la creación de grupos que esto lo podemos aprovechar mucho para cuando nosotros queremos realizar alguna conversación, queremos hacer una reunión o por ejemplo queremos realizarlo para clientes. Pero siempre es con esa parte de la autorización que es muy importante tenerla allí porque no queremos convertirnos no queremos convertirnos en algo como que se llama spam. ¿Qué significa spam? Spam es aquello como esos correos no deseados, como un mensaje no deseado que no queremos que nos vuelvan a enviar. Entonces, para ello es importante que siempre contemos con la autorización. Listo. Aquí nos escribe Mariluz, muchas veces las personas desactivan la opción de la verificación de recibido el mensaje y no aparece el colorado siendo leído. Esa es una de las maneras que las personas tienen como configuración para que para esa parte es la parte de seguridad, ¿cierto? De nosotros, entonces nosotros podemos quitar esa opción. Entonces, bueno, también tenemos la opción de videollamada hasta cuatro personas. Esto también es importante realizarlo porque nos permite hacer reuniones con, en este momento por ejemplo que no estamos como físicamente, no podemos hacer las reuniones físicamente, la podemos realizar a través de esta videollamada. Es muy fácil, simplemente es conteniendo el WhatsApp. Tenemos la función remoto desde el computador. No sé cuántas personas saben que nosotros podemos tener WhatsApp en dos partes al mismo tiempo. Esa es una función muy importante y nos ayuda a diversificar como las opciones y las cosas que necesitamos hacer. Entonces, es bueno que lo podamos realizar, es bueno que nosotros lo tengamos presente para que así nosotros podamos usar las dos herramientas al tiempo. Podemos enviar fotografías, videos, documentos, podemos enviar música, podemos enviar todos los archivos a esta, digamos, por este chat como tal. Listo, es un canal de comunicación. Tener en cuenta siempre, siempre que necesitamos una conexión a internet. No se trabaja con minutos, no se trabaja con, digamos que con esta parte es diferente, las llamadas a la parte de el internet, el Wi-Fi y los datos. Entonces, siempre tenemos que estar conectados a un Wi-Fi o a datos para que lo tengas bien. ¿Listo? Siempre. Ahora, el WhatsApp. La aplicación como tal garantiza un alto porcentaje de visualización del mensaje porque siempre estamos conectados en ello. No necesitamos abrir, digamos, una sesión como en otras redes sociales, sino que simplemente va directo. O sea, a ti te llega un mensaje si tú tienes activado tu Wi-Fi o los datos, de una te llega el mensaje y nosotros lo hemos visto. o quienes trabajan bastante la parte de WhatsApp saben que directamente llega. Es un canal mucho más cercano tanto a las personas como a los clientes ya que te permite interactuar directamente con ellos. Pero ojo, allí donde yo les digo no ser, digamos que como invadir ese espacio porque eso es muy importante. Siempre las redes sociales están hechas para comunicarse con otras personas. En el momento en que vemos que nos están, digamos, como mucha publicidad y no nos dan ningún contenido o de pronto algo que se llama contenido de valor, es decir, un tip, por ejemplo, algo gratuito, un libro, algo que sea de valor para ti o de valor para ese cliente, de una empiezan a bloquearte que también hay otra opción que tú puedes bloquear a las personas. Entonces, esa interacción tiene que ser muy amena, que sean como muy formal, o sea, digamos, desde los protocolos de la empresa, tu negocio o lo que tú te has plasmado, sin embargo, sea muy cercano, ¿listo? Entonces, prácticamente lo usa todo el mundo porque es muy fácil de usar y su accesibilidad es muy fácil también, ¿listo? Entonces, aquí empezamos la parte de cómo comenzar a trabajar en ello y es bien importante. Si vemos muchos mensajes que a veces llegan o aparecen en WhatsApp, son como los que vemos en pantalla, son súper largos y aparte son muy canzones de leer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, cuando nosotros, espérenme, no sé si me están escuchando. ¿Ya miro? Sí, te estamos escuchando súper bien. Ah, ok, listo, es que me llegó un mensaje. Un favor a todos, si alguno está conectado por doble equipo, es decir, está conectado desde el computador y a la vez desde algún dispositivo al tiempo, le agradecemos para que por favor quede con un solo dispositivo porque si no, le está quitando la opción a alguna de las personas que están en cola para ingresar a la sala. La realidad es que hay como 60 personas por fuera de la sala y creo que hay algunas personas que están en doble dispositivo entonces están accediendo a doble cupo. Les agradecemos que queden en uno solo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces continuamos en esta parte de los mensajes. Bueno, entonces hay momentos en que comienzan a enviarse mensajes de esta manera. Esta manera es una parte, es una forma errada de realizar. Primero porque nosotros somos muy visuales, ¿sí? Entonces, al ser muy visuales lo que realizamos, lo que queremos es ver como los emoticones, que son figuritas, que son figuritas las cuales nosotros podemos hacer el mensaje más ameno, más chévere de leer, por decirlo así, ¿listo? Entonces, como estos dos ejemplos que están aquí, no. ¿Cómo sería lo ideal o cómo irlo realizando? Siempre hacer uso de los espacios. Cuando nosotros estamos en WhatsApp por el celular, podemos dar el espacio en Enter, ¿sí? Así como usamos el Word, así como usamos estos, este tipo de aplicaciones en el computador, que con ello familiarizamos más, separarlos allí, usar emoticones, usar otro tipo de elementos que ya les voy a compartir. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que podemos realizar es usar los asteriscos. Los asteriscos, si los colocamos al inicio y al final de la palabra, se nos va a convertir en negrilla, ¿listo? Entonces, ahí estoy tomando el anterior ejemplo y estamos escribiendo. Entonces, en esta parte, nosotros colocamos al inicio y al final de la palabra y así se nos va a convertir en negrillo. El segundo son la parte de los guiones bajo, ¿listo? Entonces, el guión bajo lo que nos hace es colocárnoslo en cursiva, ¿sí? Es como un poquito como letra pegada para que me entiendan y se va ladeando. Ahorita vamos a ver cómo queda el resultado. Y el último son los emojis. Los emojis son aquellas figuras con las cuales nosotros podemos enriquecer el mensaje para que sea más fácil de leer, lo más importante y no sea aburrido. Porque si nosotros vemos un mensaje así tan largo, de una cerramos y de una decimos no, a menos que la información sea súper importante pero es muy técnica. Y nuestros clientes realmente no tienen, o sea, necesitamos que ellos se fijen en nosotros y no nos pasen. Si ven esto, nos van a pasar. Ok, lo de la parte de el guión bajo, aquí lo estoy ampliando, este guión bajo de aquí, este es el de abajo, guión bajo, lo vamos a colocar al inicio, así como vemos acá, al inicio y al final y al final de la palabra para que se nos convierta en cursiva. ¿Listo? Los asteriscos son para negrilla y los guión bajo son para cursiva. Así que yo escribo este mensaje y cuando yo lo envío va a aparecer así. ¿Ven? En negrilla lo que yo coloqué en asterisco y en cursiva, que se le llama técnicamente, que es como una letra pegada, en cursiva va a aparecerme lo que está entre guión bajo y guión bajo y los emojis. Entonces miren la diferencia, es el mismo mensaje que estamos acá arriba, coge un pedazo de este mensaje y lo que hice ya fue separarlo, separarlo, colocarle emojis, colocarle la negrilla y colocarle y colocarle la cursiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en esta parte, así en esta parte lo que hacemos es que el mensaje sea mucho más ameno y la persona sea, la persona se interesa en verlo y en leerlo. Cuando ustedes ven un mensaje así, de una comienzan a mirar. Lo otro es que no, lo otro es que nosotros no abusemos, por decirlo así, de muchos semólogos. Máximo serían de tres, máximo cuatro por párrafo, dependiendo del párrafo. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, yo coloqué uno al inicio, en el centro, el final. Al inicio, resaltando algunas palabras que para mí podrían ser importantes o para el cliente y abajo termino con uno. Así mismo ustedes lo vayan realizando. ¿Vale? Entonces, espacios y no tantos emojis que es lo que es bien importante en esa parte. ¿Listo? Entonces, quiero que me escriban si han entendido esta primera parte de los mensajes, de cómo hacerlo, si hay alguna duda en ello, porque esto es muy fácil, digamos que con esto es mucho más fácil que sus clientes o las personas con las cuales ustedes se comuniquen también lo entiendan perfectamente. Claro, porque a veces comenzamos a hablar y enviamos cosas o lo otro es que enviamos mensaje tras mensaje, tras mensaje, entonces la idea es que esté todo plasmado en un solo mensaje, lo enviemos y sea muy ameno. ¿Listo? Entonces, es súper, listo, sí, súper, la verdad no sabía esto, está muy práctico, puntual y claro. Muchas gracias por responderme. Entonces, vamos a continuar, esa es la parte de los mensajes, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con la otra parte. En el grupo, en el chat de WhatsApp que hicimos para redes, vamos a enviar también textos para que ustedes también vayan practicando. entonces, en el momento que ustedes van practicando pueden enviar nuevamente allí cómo les queda y así ustedes van practicando, que eso es lo más importante para que ustedes practiquen y para que ustedes, para que ustedes vayan cogiendo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, dado que este ya quedó claro, vamos a pasar para lo otro. Ok, las conferencias, ok, no son conferencias, aquí me escribes, podría repetir la parte que se pueden hacer conferencias por WhatsApp, lo que se hace es un videollamada, videollamada cuando tú tienes un grupo, ¿listo? Cuando tú tienes un grupo de WhatsApp, tú puedes enviar, hacer una videollamada hasta de cuatro personas, ¿listo? Para aclarar allí. Listo, bueno, entonces, vamos a continuar con las llamadas y videollamadas, ¿vale? Entonces, aquí yo les voy a explicar otra de las funciones que es muy, 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 también muy importante tener en cuenta y son estas porque esto nos puede ayudar mucho. Para las llamadas no necesitamos minutos, entonces, es una gran opción que ha venido junto con las redes sociales. WhatsApp hace parte de Facebook. Facebook es una empresa macro que, a la vez, tiene a WhatsApp y tiene a Facebook, ¿sí? Pero la empresa global y macro se llama Facebook, entonces, ellos han instaurado estas opciones que son muy prácticas. Cuando tú solamente tienes datos o un Wi-Fi, pues por ahí puedes llamar a esa persona. Entonces, tenemos el círculo amarillo. Aquí es la parte de, bueno, vamos a ir abajo y ya les voy explicando aquí claramente. Listo, entonces, la primera, no, bueno, vamos acá. Bueno, entonces, en la amarilla es para ver la persona, es para ver quién es el contacto y quién es la persona como tal. El círculo rojo es para hacer videollamada. Ojo, este videollamada es solamente para hacerlo de una persona a otra persona. Listo, entonces, yo quiero hacer una videollamada o necesito que un, no sé, una persona con la que yo trabajo, un operario, un socio, un cliente, necesito rectificarle algo, pero necesito que me vea y yo explicarle, da la opción, el rojito. Listo, allí todos lo tenemos. Si quieren, pueden irlo viendo en su WhatsApp también y está la parte de la llamada. A veces, ¿qué ocurre? Aquí, estos botones son muy sensibles. Entonces, del botón amarillo al botón rojo es súper fácil equivocarse. A veces lo que queremos es ver la imagen y hacemos videollamada sin querer. ¿Listo? Entonces, para que tengan allí claro que donde vayan a pulsar, tengan en cuenta pulsar directamente. Si queremos ver la imagen, solamente pulsamos en este amarillo. Si queremos hacer videollamada, exactamente en eso. ¿Listo? Para que no se me vayan a equivocar y luego pues comiencen a llamar a alguien por equivocación. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta allí. Ahora, en este momento vamos a ver la parte de envío de videos, imágenes y documento. Esta opción es súper práctica y es bien importante para que ustedes comiencen a desarrollar eso. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, aquí podemos chatear pero tenemos más de 10, tenemos más de 10 funciones. Entonces, es súper importante que todas las podemos manejar y aquí vamos a abordar las más importantes. ¿Listo? Entonces, en esta parte tenemos abajo en la chat tenemos este clip, el clipsito, ¿sí? Entonces, lo bueno de las redes sociales es que son muy intuitivas. Entonces, cuando hundimos el clip, vamos con el rojo, nos va a aparecer esta función. Nos aparece documentos, cámara, galería, audio, ubicación y contacto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le damos clic allí, nos aparece esto y nosotros podemos ver qué opción. Si nosotros le damos clic en documento, nos va a subir PDF. Ahorita yo les voy a explicar algo más de documento que es súper chévere y que adicional a ello es muy útil. ¿Listo? Entonces, en documentos vamos a, en este momento para que quede claro, son toda la parte de los PDF, libros y demás. Ahora, la parte de la cámara, con la parte de la cámara ahí se pueden tomar fotos y enviarlos. En la parte de la galería es para enviar videos e imágenes. La parte de audio es para enviar solamente, solamente cosas en voz, ¿sí? música y también todo lo que pueden ser grabaciones. Y la parte de ubicación y contacto, contacto es para enviar a, es para enviar un, un, una persona, el número de una persona a otra. Ahora, aquí, aquí también hay algo bien importante que a veces no conocemos y es, por ejemplo, cuando le dices, ¿dónde estás? Envíame tu ubicación. O, por ejemplo, si un cliente o usted necesita llevarle un domicilio a alguien y le dice, ay, porfa, envíame tu ubicación, ¿no? No, es que estoy al lado de una iglesia, estoy al lado de un colegio. Pues, es más complejo. Entonces, lo que uno hace es dar clic en ubicación. Entonces, aquí en ubicación, ustedes lo que van a hacer es enviar su ubicación o le explican a su cliente o le envían un mensaje o si ustedes les llegan a pedir envíame tu ubicación, tú vas a hacer eso. Haces el clic, en el clipsito vas a ubicación y por último, acá abajo donde dice, te va a aparecer este mapa, ¿listo? Este mapa les va a aparecer y dice ubicación en tiempo real. Entonces, tú le vas a dar clic allí, enviar mi ubicación actual, margen de precisión, 13 metros. ¡Pum! Es súper exacto. Entonces, así mismo, tú puedes enviar tu ubicación y si la necesitas que te la envíen, también así puedes hacer el mismo ejercicio, tú le explicas a las personas con las que vayas a estar o si tú envías material a otros lugares, pues esta opción es muy buena, ¿vale? Entonces, en la ubicación. Entonces, envíame tu ubicación, ya está. Ahora, vamos a ir al otro botoncito. Ya vimos el clip, ahora vamos a ver el de la cámara. El de la cámara, lo que hace es enviar videos e imagen instantáneamente. Cuando tú le das clic allí, tomas la foto, de una te lleva a tu cámara o a la cámara de WhatsApp que abajo aparece un circulito y tú lo que haces es darle clic. Bueno, cuando haces eso, te va a aparecer esta imagen de acá. ¿Listo? Ahí tomas la foto. Si a ti no te gustó, tú lo que haces es como descartarla, darle atrás. Vuelves y tomas la foto y si te gustó, tú lo que puedes hacer en esta flechita es enviarlo. ¿Listo? Entonces, así es como tú lo vas a realizar. Y así puedes enviar tu fotografía al igual que el video. Esto es cuando es instantáneo. Envíame donde estás si tú no tienes, digamos, la cámara que la abras y demás. Entonces, WhatsApp ha pensado en eso para que sea muy práctico y rápido. Si necesito, es que necesito ya que tú me envíes el producto que me vas a enviar y demás, pum, foto y la envía. No, envíame un video. Entonces, ahí mismo también les aparece el video y así mismo lo van a enviar para que ustedes tengan estas dos opciones. Tanto el clip como el de la cámara. ¿Listo? Ahora, aquí es donde yo les iba a contar. Este es un tip que es muy bueno y que nos permite que la calidad de las cosas que nosotros enviamos se den, se envíen de manera, se envíen de una buena calidad. Porque resulta que cuando enviamos nosotros las cosas por WhatsApp pierden calidad. Tanto videos como música como imágenes porque está configurado a que sea mensajería instantánea. Es decir, tú por allí hablas muy rápido. ¿Dónde estás? Envíame esto. Buenas tardes. Muy formal. Pero él no está o digamos que sus funciones regularmente no son para que tú envíes cosas de calidad. Eso lo envías por un correo electrónico. Entonces, en este caso este tip es muy bueno porque tú en documentos cuando le das documento resulta que sí te abre para PDFs y libros. Pero ahí está esta opción que tú puedes abrir imágenes, videos, audios y descargas. Entonces, mi recomendación es que si tú vas a enviar un video por ejemplo una música o una canción hazlo de esta manera. Aparte si lo haces de esta manera si tú en el computador por ejemplo colocaste pista número uno. Cuando tú la envías hundiendo el naranja el botón naranja hundiendo el audio lo que va a aparecer van a ser un poco de letras WWA123 y uno dice ¿dónde está mi pista? ¿dónde está ello? Entonces, lo que tú haces es si lo envías de esta manera como te estoy explicando te va a enviar pista uno. Entonces, para que lo prueben así mismo si van a enviar una imagen de calidad por ejemplo sus logos por ejemplo imágenes de un portafolio y demás háganlo de esta manera ¿vale? No lo vayan a muchas veces lo que hacemos es comenzar a buscar por galería o por las otras opciones que les dije pero pierde mucha calidad ¿vale? Entonces, para que lo tengan allí presente y pendiente ¿listo? Entonces, quiero que me cuenten si hasta ahí vamos bien si me han entendido digamos cómo subir las imágenes cómo subir los videos toda la parte toda la parte de enviarlos por documentos y también cómo tomar la foto y demás ¿listo? Muy bien muchas gracias por colocarme ¿de dónde sale abrir desde? Ok, bueno cuando le dan clic en documentos les va a salir toda la parte de sus documentos ustedes ahí arriba le dan clic como en sus carpetas si es bien intuitivo o sea ustedes se van a generalmente aquí por ejemplo en mi celular aparece en azul pero en este azul allí ahí aparece descargas ahí yo le puedo dar clic y ahí me va a abrir todas las demás opciones aquí es como les estoy mostrando de manera resumida ¿vale? que este es bien importante y muy poquitas personas lo usan pero es súper potente bueno ahora vamos a una de las partes que es bien importante también conocer y es copiar pegar y reenviar mensajes ¿vale? entonces ¿cómo se realiza este proceso? y este proceso se puede realizar porque resulta que nosotros podemos tanto copiar pegar y la otra opción es reenviar entonces cuando nosotros enviamos o copiamos y pegamos la la imagen o el texto que nosotros estamos enviando lo que hace es que se envíe como si nosotros lo hubiéramos como escrito por decirlo así o aparece la imagen limpia ¿vale? entonces vamos a ver copiar y pegar y ahorita yo les muestro cómo aparece en reenviar ¿vale? para que me entiendan mejor entonces lo que hacemos es tomamos el texto texto cualquiera lo seleccionamos seleccionarlo significa darle clic sostenido ¿listo? clic sostenido se me oscurece un poquito así como vemos en la segunda pantalla y luego de eso voy a los tres punticos esos tres punticos vamos a llamar los tres punticos mágicos porque estos tres punticos podemos hacer muchísimas actividades y muchas cosas ¿listo? entonces vamos aquí donde están estos tres punticos mágicos donde dice más opciones y allí en esa parte me da la opción de copiar ¿sí ven? así entonces de esta manera me da la opción de copiar y cuando yo copio me aparece así mensaje copiado si no les aparece eso es porque no no les ha copiado el mensaje ¿listo? y luego de ello yo me voy a otro chat porque pues lo estoy copiando de un chat para enviarlo a otra ventana a otro chat y yo le doy pegar de esta manera ¿listo? también le puedo dar clic sostenido en esta parte blanquita y ahí yo le hundo pegar y así me va a pegar el mensaje como tal ¿listo? eso es copiar y pegar para que ustedes lo tengan en cuenta y es para que les aparezca como el mensajito como tal bueno cuando yo le doy pegar me va a aparecer nuevamente todo el texto así como lo vemos aquí en esta pantalla yo le doy en el triangulito para enviar y por último ahí ya se me ha enviado correctamente entonces yo lo envié de un chat a otro chat y quedó allí entonces cuando yo lo copio y lo pego puedo hacer alguna modificación no me gustó un emoticón quiero hacerle más más espacios entonces así mismo lo voy haciendo ¿listo? entonces recuerden realizar siempre con los emoticones usar las otras herramientas para que el texto sea más fácil de trabajar y sea más fácil de leer o sea pónganse en ese espacio en ese en ese puesto que a veces hay cosas que son que son muy tediosas entonces vamos a realizarlo así bueno entonces copiar y pegar listo bien ¿cierto? si hay alguna duda me escriben listo yo ya les voy resolviendo en ello ahora vamos para la parte de reenviar los mensajes ¿listo? que reenviar a veces nos comienza a parecer por ejemplo que hay muchas cadenas entonces entonces el reenviar es por ello que yo les recomiendo más copiar y pegar porque muchas veces aparece como si fuera una cadena esa cadena por ejemplo de noticias falsas que se le llama en inglés fake news entonces eso pues digamos que tiene muy mala repetición entonces por eso les recomiendo que copien y peguen ¿listo? vamos a pasar a reenviar mensajes entonces en reenviar mensajes vamos a trabajar con el mismo con el mismo texto entonces lo que hacemos nuevamente vamos al texto que queremos lo seleccionamos o sea clic hundido y luego de ello vamos a los tres vamos al ladito de los tres punticos mágicos se nos activa esta flechita ¿listo? entonces en esa flecha para reenviar entonces lo que hay es hundirle allí y cuando ustedes le dan allí les va a aparecer hacia donde ustedes quieren reenviarlo les va a aparecer así ¿listo? entonces ahí ustedes van a empezar a buscar entonces por ejemplo ahí se me abre mi lista de contactos entonces yo empiezo a mirar bueno yo a quién quiero enviarle entonces las tres primeras casillas son las frecuentes bueno la primera es el estado que ahorita vamos a profundizar más en el estado eso es lo primero o sea el estado es una vitrina de publicidad que tenemos luego nos aparece frecuentes los tres más frecuentes con tú quedas chateando entonces aquí me preguntan no sé cómo hacer para que los audios no queden guardados ahorita vamos a ver esa parte de la configuración todo eso está en los tres punticos mágicos ¿listo? entonces estamos ahorita viendo los chats y ya nos vamos para esa parte ¿listo? bueno entonces en esa parte cuando le doy reenviar los tres más frecuentes y con los que tú más hables te van a aparecer los tres primeritos y luego aparecen los más recientes con los últimos que has hablado ¿listo? entonces tú le das clic en el que quieras enviar y listo le hundes la fle le hundes el triangulito verde y se envió ahora ¿cómo va a aparecer el mensaje? va a aparecer arriba así reenviado ¿listo? entonces tú sabes que eso lo han enviado diferentes personas es decir que la persona que te lo envió no lo escribió sino que lo reenvió entonces por eso les digo a veces parecen cadenas entonces si algo pues pueden copiar y pegar que yo ya les expliqué cuando aparece así doble flechita y que dice reenviado o sea este es con una flechita y el otro doble flechita quiere decir que lo han enviado más de cinco personas por ejemplo yo se lo envía a una persona esta persona se lo envía a otra vamos tres esta persona otra cuatro esta persona quinta y esta quinta persona cuando lo reenvía va a aparecer así reenviado entonces muchos mensajes les van a llegar así esto de enviado reenviado les aparece arriba en el mensaje ¿listo? entonces así ustedes van a saber cuando el reenviado muchas de esas cosas son cadenas y a veces son spam pueden ser virus entonces para que tengan cuidado con ello por eso les recomiendo siempre copiar y pegar sus mensajes para que así quede mucho mejor entonces reenviar también es una forma muy buena de hacerlo ¿listo? entonces vamos a ver otro tip secreto número dos para que ustedes lo tengan en cuenta ¿listo? esto también es súper chévere y muy poquitas personas lo conocen resulta que cuando estamos en el celular nosotros queremos enviar una imagen y un texto desde el celular eso se vuelve complicado porque cuando tú quieres reenviar el mensaje y la imagen y el texto solamente te envía la imagen no sé si les ha pasado entonces a veces cuando enviamos eso pues nosotros queremos el texto entonces a veces se vuelve más tedioso porque nos toca transcribirlo o nos toca colocarnos en el computador y comenzar a hacer todo desde allí entonces ¿qué vamos a hacer? es cuando la imagen está unida al texto ¿sí? no están separadas en dos mensajes sino unidas entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos nuevamente siempre clic sostenido sobre lo que queremos enviar se va a volver así más oscurito y lo que vamos a hacer es ir a los tres puntos mágicos ¿vale? entonces le damos en los tres puntos mágicos y aquí vamos a dar a la opción de compartir ¿listo? la otra es más sencilla porque la otra le damos clic vamos a la flechita y reenvía pero pues el problema es que solo envía la imagen en este caso le damos compartir y cuando nosotros le damos compartir se nos abre que donde lo queremos compartir se nos va a abrir varios mensajes y lo que hacemos es que estos mensajes de todas las categorías que están allí nos vamos a ir a la parte del whatsapp ¿listo? y cuando le damos clic en el whatsapp nos va a aparecer así entonces miren incluso podemos reeditar el mensaje como tal entonces cuando reeditan cuando reeditan el mensaje ya lo pueden enviar ¿listo? bueno los tres puntos son cuando cuando ustedes seleccionan la imagen automáticamente les aparece miren cuando ustedes se activan aparece automáticamente acá arriba el reenviar el el eliminar el astrellita significa que queremos colocar como un mensaje destacado y el otro es que la otra flechita hacia el otro lado es que queremos responder ello ¿sí? les va a aparecer así si tienen otro dispositivo este es en el dispositivo android si es de la parte de los iphone posiblemente les aparezca abajo ¿listo? pero igual si no me lo preguntan por el chat y yo miro porque generalmente yo trabajo es con el android y así es como así es como generalmente les aparece ¿listo? entonces de esta manera ustedes lo lo reeditan y lo envían y miren se envía tanto imagen como se envía tanto imagen como el texto ¿listo? bueno en esta parte de aquí lo que vamos a hacer ¿listo? entonces aquí vamos a trabajar la parte de las listas de difusión entonces ¿qué son las listas de difusión? las listas de difusión son aquellas que nos permiten guardar diferentes personas en una misma por decirlo así en una misma categoría ¿sí? entonces cuando nosotros tenemos ello lo que nos permite es difundir un mensaje más rápidamente sin tener que seleccionar uno a uno a las personas ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a enviar un mensaje como lo hicimos hace un momento lo que hacemos es seleccionar cada una de las personas y comenzamos a enviar pero resulta que las listas se nos van volviendo más grandes porque cada vez vamos teniendo más clientes cada vez hay más personas tenemos tenemos diferentes tenemos diferentes digamos más y más personas y diferentes también personas con las con las cuales nosotros interactuamos entonces es bien importante tener en cuenta ello ¿listo? entonces ahora con las listas de difusión con las listas de difusión ok aquí me preguntan y de esta manera no saldría el mensaje reenviado no, no aparece solamente aparece o sea ahí lo estás compartiendo listo entonces cuando nosotros hacemos la lista de difusión es importante saber que es un recurso digamos que nos ayuda a facilitar nos facilita el proceso de enviar a las personas pero lo importante allí es que ustedes en las listas de difusión la persona tanto el cliente como ustedes tengan guardado el número de la persona si no no les va a llegar el mensaje ¿listo? esto es una parte de las políticas de seguridad esto es una parte de las políticas de seguridad de todas las redes sociales bueno son leyes europeas por toda la parte de los datos y por su seguridad entonces cuando nosotros vemos como el contacto como tal de nuestro número de celular o el número de whatsapp tengamos en cuenta que la persona tiene que guardar ese número y ustedes también pónganle un número pónganle cliente 1 pónganle así no necesariamente todo el nombre o si lo tienen pues mucho mejor y la otra persona decirle que también te agregue para que así le llegue toda la información para que así le llegue todas las promociones para que así le llegue todos los regalos listo tienes que enamorar a tu cliente siempre tienes que irlo enamorando vale entonces como las creamos nuevamente en la parte de arriba nos va a aparecer los tres punticos entonces en estos tres puntos en estos tres punticos lo que vamos a hacer ahí nos aparecen estas opciones nuevo grupo nueva difusión el whatsapp web mensajes destacados y allí en esa parte lo que hacemos nosotros es colocarnos y dar clic en nueva difusión ahora en nueva difusión lo que aparece es que ustedes van a colocar y van a darle clic a las diferentes personas que quieren que hagan parte de que hagan parte de esta lista de difusión por ejemplo en este caso lo hice con bueno ahí van tres personas y cuando es muy intuitiva también o sea te pone primero a seleccionar si quieres tú le pones un nombre le das a aceptar y ya quedó la lista el ícono siempre va a ser este ícono que aparece aquí siempre va a aparecer las listas de difusión de esta manera entonces cuando tú realizas ello aparece así esas listas de difusión ¿vale? así para que tú sepas porque el de los grupos es diferente una lista de difusión tú envías el mensaje y les llega a cada uno de manera individual los mensajes si en un grupo en un grupo es que tú a todos los colocas como en un sitio ¿sí? entonces por ejemplo la lista de difusión es que tú envías a alguien a repartirle una cajita entonces le repartes a todos una cajita y esta persona este domiciliario que en este caso es el WhatsApp va y reparte a cada uno a sus casas ¿listo? entonces eso es lo que hace la lista de difusión ahora el grupo de difusión lo que hace es que tú vienes y los reúnes en tu casa a todos y a cada uno le das una cajita pero todos están en tu casa todos se pueden ver todos se pueden conocer entonces ese es diferente ¿listo? entonces el grupo de difusión lo creamos de esa misma manera ¿cómo se crea? entonces los mismos tres punticos nos va a aparecer nuevo grupo nueva difusión WhatsApp web mensajes destacados y allí lo que haces es crear nuevo grupo si hay un máximo de contactos tanto para la parte de tanto para la parte de las listas de difusión como para los grupos el máximo número son 256 este es el número que hay si se te pasaste de allí por ejemplo en las listas de difusiones en la lista de difusión si pasas al número 257 o por ejemplo tu lista de difusión son 500 solamente las va a llegar a los 256 primeros y lo mismo en los grupos al 257 ya no te va a dar permiso para que ingrese al grupo entonces se cierran entonces tú vas creando otro grupo puedes crear diferentes listas de difusión entonces así mismo puedes irlo puedes irlo trabajando ¿listo? y digamos que allí comenzamos a generar pues esa parte creativa bueno ¿qué hacemos? entonces pues creamos nuevos grupos y tú les vas con grupo 1 grupo 2 grupo 3 ¿listo? para que lo tengamos en cuenta bueno entonces ya teniendo esta parte de los grupos es muy importante la parte ya saben de la comunicación usar emoticones buena ortografía eso es importante si tenemos duda y más con clientes si tenemos duda de alguna cosa como se escribe de alguna tilde y ello pues podemos usar otras formas podemos usar Google escribir allí como se escribe de manera adecuada podemos usar Word y que ahí nos rectifique si está bien escrito siempre la facilidad de lectura lo que les digo que sea con emoticones en negrilla por ejemplo también con la cursiva no todo en negrilla porque pues si no también sería muy fuerte a la vista sino que lo vas turnando así como lo vimos ese rato emoticones máximo 3 bueno máximo 4 emoticones no más o sea así como que emoticón 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 no aparte de eso no te da como una seriedad o digamos como empresa como tal o como negocio sino que entre menos o sea que se va menos pero entre menos mejor listo los puntos de aparte lo que vimos las negrillas y la parte de las letras cursivas listo para que lo tengamos allí presente y también allí entonces Whatsapp es un canal de comunicación que puede ser muy interesante para pues como hemos visto mirar informar de nuevos productos o servicios por ejemplo allí puedes colocar en esta parte puedes enviar a las personas en las listas que nuevos productos te llegaron que nuevas promociones te llegaron todo en esta parte te permite a realizar ello aquí hay una persona que nos están compartiendo Paula una opción que puede servir es Whatsapp Business guardar los textos en las notas con eso garantiza la ortografía y la concordancia entonces puedes hacer un blog de notas en la parte del Whatsapp Business como les decía es más avanzado nosotros luego vamos a tener un curso el cual va en profundidad y allí podemos ver toda la parte de Whatsapp Business que es un Whatsapp que es es dirigido a la parte comercial netamente comercial entonces en esa parte comercial ya se trabajan otras herramientas que te pueden ayudar y servir también y que te facilitan más pero como les digo primero es iniciar principalmente con este que comiences a hacerte diestro en esa parte del Whatsapp el que tenemos normalmente para que así tú te puedas tú te puedas volver más digamos primero profesional en este y ya pasemos al otro ¿vale? pero vamos practicando en este ¿cómo se elimina un grupo? para eliminar el grupo lo que tú tienes primero es que eliminar o sea se toca hacerlo manualmente lo que haces es lo que haces es eliminar a cada uno de los integrantes porque si tú te sales simplemente cuando tú creas un grupo tú te creas tú eres el administrador del grupo es decir tú agregas y eliminas gente cuando tú eres la persona que que se sale del grupo resulta que esa administración pasa a otra persona ¿listo? entonces entonces lo que hacemos es eliminar a todas las personas y luego eliminamos el grupo es la manera que se realiza bueno ahora ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? informar bueno lo que les decía promociones promover algún evento si tienen o través de internet también si lo tienen promoverlo de esa manera también como canal de atención para sus clientes y para los proveedores y para gestionar reservas o pedidos bueno es conveniente cambiar del whatsapp normal al whatsapp business si tienes una empresa sí sí porque te da muchísimas más opciones el whatsapp business tiene opciones automáticas y mensajes que los cuales se dan de manera automática entonces si si tienes digamos la opción y ese número va a quedar para whatsapp corporativo netamente de tu empresa entonces cámbialo eso es eso es una muy buena idea y una buena parte pero como les digo primero es comenzar a manejar bien este para que luego ya puedan comenzar a trabajar el otro y bueno ya si ustedes también desean pues lo profundizan ya en el curso que ya es toda la parte de redes pero ya profundidad listo bueno entonces vamos a pasar a la vitrina a la vitrina listo entonces la vitrina que ustedes tienen son los estados de whatsapp a ver cuando nosotros normalmente cuando se realizaba con esa parte del mercadeo tradicional trabajan la parte de los volantes la parte de de una impresión que lo que hace esta parte impresa lo que hace es repartir en el parque no sé en el bus o de pronto por las calles entonces esto ayuda a que se vaya difundiendo pues a medida de se vaya difundiendo con las personas que van pasando por ese parte pero whatsapp lo que hace es abrirte toda esa toda esa gama a más personas entonces esto se convierte en un en un volanteo pero mucho más fácil ¿por qué? porque ahí subimos una imagen subimos una oferta subimos un producto y muchas personas que están que te tienen en el whatsapp y que tú las tienes a ellas pueden ver ese ese volanteo ¿listo? pueden ver esa imagen la interactividad es inmediata sí porque si alguien está interesado y tú envías esa imagen de una te van a preguntar bueno ¿qué valor tiene? ¿cómo deme más información? entonces eso algo importante es que sean constantes en esta parte es que todos los días suban una imagen suban una promoción suban a sus estados incluso en este momento si hay información es lo que yo les digo el contenido de valor súbanlo o sea en esa parte bueno están realizando una capacitación digamos como estas que le pueden servir a muchas personas que no usan el whatsapp solamente no sé le envían llegan un mensaje un reenviado reenviado y ya no no sabemos más qué opciones o qué más podemos hacer con el celular y como vimos es una ventana súper grande o sea por ahí tenemos una universidad tenemos una empresa tenemos incluso como una parte comercial un centro comercial allí porque por ahí podemos comprar podemos comprar podemos vender entonces tenemos allí todo ello listo entonces bueno aquí me dice los estados pueden ser públicos es decir si uno no tiene un contacto pero alguien lo tiene agregado uno de ellos lo podría ver sí los estados pueden ser públicos tú lo puedes manejar en la configuración y en esta configuración puedes colocar quien vea tus estados sí tú puedes decirle o colocar quien no quieres que vean tus estados todo esto está en la parte de la seguridad sí siempre en whatsapp en whatsapp te da la opción de que la gente vea tu foto de perfil o no la vea nadie o lo vean algunas personas entonces es ir mirando ahí donde yo les digo de los tres puntos allí en esa parte tú puedes indagar y allí aparece como todas estas opciones ¿listo? los estados duran 24 horas únicamente ¿listo? 24 horas o sea si por ejemplo ahorita a las 5 de la tarde yo coloco un whatsapp mañana a las 5 de la tarde a las 24 exactas se cierra o sea se elimina completamente y ya no está en tu whatsapp ¿sí? entonces es una opción que es chévere porque como les digo es una ventana publicitaria que va rotando cada día entonces es como decir bueno listo yo hoy que voy a subir hoy que quiero compartir hoy que lo que una promoción hay una capacitación chévere que de pronto le pueden servir a otras personas esa parte solidaria es bonita porque también ayuda que las personas te dan como un referente que quieres ayudar no solamente vender 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 sino que también estás ayudando entonces por ahí hablaba compartí a alguien una de las personas que nos decía que nos escribía que también compartía no solo de su empresa de su mueblería sino de otras personas también y está bien listo puedes irlo rotando que no se vaya a confundir ¿vale? o sea que si tú vendes muebles que si tú vendes comida que si tú vendes o sea tu área principal es la mayor cantidad de whatsapp que vas a colocar ¿listo? entonces se recomienda por lo que les digo uno al menos pero pueden ir variando para hasta cinco en whatsapp no hay límite o sea tú puedes subir las que quieras pero también no volverte tan tedioso porque a veces aparecen 20 estados y la gente va pasando o sea si el contenido es como bueno no es tan interesante entonces pueden irlo pasando ¿vale? entonces algo importante uso de la buena imagen de tu empresa siempre como les digo o sea una foto bonita una foto llamativa o un mensaje llamativo las personas llaman mucho la atención si dentro de tus imágenes hay personas involucradas o hay ojitos hay bebés hay animales pues que tengan que ver con tu empresa o que tú la puedas colocar allí pues colócala ¿listo? eso te da mucho más que ver algo solito porque nos conectamos más con los humanos somos humanos y nos colocamos nos colocamos en esa parte ¿listo? entonces allí podemos compartir imágenes podemos compartir videos podemos también colocar texto ¿sí? entonces podemos compartir una noticia una noticia podemos colocar un formulario podemos colocar enlaces ¿sí? entonces eso es bien importante allí podemos colocar todo lo que necesitemos incluso cuando colocamos la imagen podemos colocarle texto a esa parte de allí que eso es es bueno para para que nosotros sepamos ¿listo? bueno entonces bueno no sé quiero que me escriban cómo vamos en la parte de los estados cómo van quieren pueden ir haciendo el ensayo de cómo van subiendo subiendo sus estados si van entendiendo para que por favor me escriban y así yo sé ¿listo? listo entonces bien super vale entonces en este momento ya bueno nosotros esa es la vitrina que nosotros tenemos y podemos tener whatsapp en dos dispositivos al mismo tiempo tiene que tanto tiene que ser un celular y el computador entonces aquí tenemos el whatsapp el whatsapp web que es lo que llamamos ¿listo? entonces en ese whatsapp web lo que nosotros hacemos es conectar tu celular con el computador ¿para qué esta función? bueno esta función sirve para que tú estás digamos realizando una llamada por ejemplo que tú estás llamando o contactándote con alguien y si alguien te está escribiendo el whatsapp entonces lo que haces es que tú puedes irle escribiendo o alguien se encarga de esa escritura mientras tú hablas por teléfono entonces tienes más opciones de hacer más actividades al tiempo mientras con uno estás tomando una foto con el computador estás escribiendo y estás enviando los mensajes entonces es bueno que vayas diversificando eso eso es importante que tú lo vayas mirando o sea mientras yo estoy acá realizando algo acá en esta otra parte puedo ir haciendo otras actividades ¿sí? entonces ahora en esta en esta en esta parte del whatsapp web lo que hacemos es ingresar en los tres punticos como lo veíamos más adelante yo les muestro acá y en esos tres punticos aquí que yo les explicaba aparece whatsapp web ¿listo? entonces en ese whatsapp web tú te ingresas y en esa parte te aparece como una camarita ahora en el computador tú vas a escribir este mismo nombre whatsapp web ¿listo? y en esa parte cuando tú haces cuando tú le das clic allí te va a aparecer algo similar a cómo está en esta imagen entonces tú lo que haces es con la camarita del celular le tomas pues no le tomas foto lo que haces es tu dispositivo que tu dispositivo tiene una tecnología muy inteligente mira como el código así como el código cuando vamos al supermercado que hace clic y sabemos que cuánto es el valor pues aquí mismo es sino que en este caso lo que hace es realizar ese escaneo como tal ¿listo? bueno entonces espérenme yo miro a ver cómo lo colocamos acá y para que lo pongan pero bueno vamos haciendo si tienen el computador ustedes ahí a la mano un computador y tienen el celular con su WhatsApp ahí instalado van a colocarse en los tres punticos y van al WhatsApp web listo para que ustedes ahí puedan hacer el escaneo como tal entonces ustedes lo que hacen espérenme yo miro si les puedo compartir mi cámara para que ustedes lo puedan revisar también espérenme aquí que me cargue acá en esta parte entonces vamos a los tres punticos donde les estoy mostrando y en estos tres punticos lo que hacemos es aquí clic en WhatsApp web donde yo les estoy seleccionando ¿listo? entonces ahí en esa parte lo que hacemos es darle web y nos va a aparecer este entonces espérenme un segundo yo acá lo pongo y yo lo que hago es escribir y me va a aparecer vale espérenme que es que sale súper rápido pero les voy a mostrar aquí con mi cámara que aquí ya me están viendo yo escribo en la página escribo así web whatsapp.com o escribo whatsapp web que de manera automática me va a aparecer ¿listo? entonces así de manera automática me va a aparecer acá el whatsapp bueno no sé si ahí lo pudieron ver bien así es como realizan el escaneo miren acá en la parte del celular los tres punticos whatsapp web y escriben en el computador whatsapp web ¿listo? por favor me escriben si lo pudieron realizar lo pudieron ver si les quedó claro ok listo entonces así hacemos el escaneo y eso de manera automática de una lo queda allí listo bueno entonces vamos a ver la última una de las últimas opciones que son bien importantes y quiero que ustedes se llevan esta información porque también a veces no la conocemos y resulta que no les ha pasado que a veces el celular se comienza a volver más lento pues le llenó la memoria y resulta que en este momento como estamos enviando tanta información reenviamos reenviamos entonces en esa cuando ocurre ello lo que pasa es que se nos llena el celular entonces ¿qué vamos a hacer? aquí les voy a mostrar nuevamente la parte de mi whatsapp y aquí en los tres punticos lo ven allí van a darle clic en ajustes ahí donde está el grisecito ahí yo creo que los están viendo listo entonces nuevamente los tres punticos y en más opciones le damos clic allí y le damos en ajustes ahora en ajustes ¿dónde nos vamos a ir en ajustes? para que esto no nos vaya a pasar que era lo que nos preguntaba más adelante arriba que cómo hago para que no se me descarguen en los audios entonces vamos a ir aquí donde dice datos y almacenamiento lo tienen allí le dan clic allí ¿listo? entonces en datos y almacenamiento vamos a poner aquí la opción descargar con datos móviles aquí ustedes le dan clic y aquí ustedes pueden colocar qué opción sí y qué opción no vamos a desactivar todo ¿listo? aquí ya lo tenía activado para mostrarles el ejemplo y allí le dan ok ¿listo? descargar con datos móviles ningún ninguno ¿listo? que eso es es importante para que no para que no se les vaya a consumir ahora descargar con wifi lo mismo clic desactivo o activo cuáles sí cuáles no ¿listo? entonces así mismo y por último aquí ok muy bien y por último vamos a ir en itineración de datos entonces que ninguno que ninguno quede activado ¿listo? que ninguno quede activado y le damos ok y ahí de manera itineración es por decir que si tú tienes datos te lo descarga con datos tienes wifi te lo descarga con wifi pero hagámoslo así para que ninguno y para que no se les vaya a colocar no se les vaya a llenar ¿listo? y en disminuir uso de datos aquí esto también reduce los datos en las llamadas ¿por qué? eso nos consume bastante ¿listo? eso nos consume bastante batería y nos consume aparte datos y nuestra capacidad para hablar o por ejemplo si es que se corta a veces es que por eso se vuelve lento estos dispositivos para que lo tengamos en cuenta ¿vale? entonces quedó claro allí cómo hacer la parte de la configuración entonces acá en esta partecita es donde yo les digo que están los estados aquí es donde en la camarita ustedes abren y pueden colocar cualquier imagen van acá buscan qué imagen entonces aquí por ejemplo aquí yo tengo esta que son de las clases gratuitas y yo coloco inscríbete pueden escribir aquí inscríbete y aquí en esta carita salen los emoticones por ejemplo aquí por la por el bueno aquí hay otra forma yo le pongo una estrellita y aquí yo lo comparto ya saben en el triangulito lo comparto y ahí ya me aparece y ahí ya y cuando yo quiero escribir lo que hago es le doy click aquí en este lapicerito no sé si lo alcanzaron una vez aquí yo escribo el mensaje el mensaje que yo quiera digamos un mensaje de prueba para whatsapp para la clase de whatsapp whatsapp listo entonces así mismo ahora aquí pueden cambiarlo en lo de abajo pueden cambiarle los colores en esta paletica aquí en esta te le pueden cambiar los tipos de tipografía que quieren si la quieren más gordita si la quieren así si la quieren en esta parte y aquí le pueden colocar un emoticon entonces puede ser este con los las personitas aquí en el computador listo y lo mismo envía listo entonces así mismo vale claro lo que pasa es que cuando decimos esta opción cuando hacemos aquí me están escribiendo cuando hacemos opción dice si no descargamos los archivos como los vemos resulta que esta opción es para que no se descarguen automáticamente es solo para eso cuando tú vas a tu whatsapp tú lo descargas si entonces cuando lo descargas de esta manera allí es como tú ves así de esta manera es como tú ves tus tus archivos listo no es que no se van a descargar nunca sino que tú vas a tener el favor tú lo vas a hacer tú lo vas a realizar listo alguien creo que falta por favor colocar sus micrófonos en silencio porque creo que se escuchan por allá como la joyita y no nos dejan nos dejan escuchar bien vale entonces si en este en estos estados también sirven las negrillas y las cursivas también sirven allí entonces en los estados también lo pueden usar y es súper útil y es súper bueno listo entonces ahora al grupo de que nosotros estamos en redes vamos a enviar la imagen para que lo colocamos en los estados y así empecemos a nosotros mismos empecemos a difundir como esa información y esa vitrina listo vamos a difundir la imagen que está en el grupo y en esta parte para que ustedes comiencen ya a trabajar esos estados listo bueno entonces hasta aquí vamos con esta parte quiero que me digan como 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 si les ha gustado si quieren conocer algo más si quieren si hay algo más que quieran que les que les aclare bueno aquí la parte del autocorrector del teclado en esta parte si ya es más como en la configuración del celular si entonces en esa parte si ya te tendrías que ir para la parte de la configuración y en la configuración si buscar la parte del teclado y allí ya te aparece el autocorrector si lo quieres en español en inglés y demás listo entonces si tienen dudas así más aquí yo les en el chat yo les voy a escribir mi whatsapp y ustedes me pueden escribir si hay algo puntual puntual que quieren que yo les diga porque así mismo lo vamos a hacer listo las multillamadas las multillamadas o bueno lo que es video que era compartida quiere decir que tú creas un grupo este grupo tiene que ser máximo de cuatro personas si no puede ser más de cuatro personas y lo mismo cuando tú estás en el grupo te va a aparecer la opción de la camarita de la cámara este emoticón perdón que vaya como rápido aquí pasándole las imágenes pero es para mostrarles les va a aparecer les va a aparecer este emoticón de acá este como una grabadorcita listo entonces en esa grabadorcita allí cuando el grupo es de cuatro personas o menos te va a dar la opción de realizar si son cinco más ya no te da la opción whatsapp en este momento es hasta cuatro pero está bien para tus socios para un cliente para un proveedor entonces está súper bueno para esa parte listo no cuando estás en videollamada le das la invitación y ellos aceptan pero solamente los cuatro que están en el grupo si quieres hacer otro grupo lo haces automáticamente se les envía las invitaciones a ello lo aceptan y así es como lo realizan listo entonces bueno ya tenemos esto recuerden que vamos a enviar la imagen al grupo para que ustedes puedan compartirlo en sus estados y comiencen a mover los estados me enviamos en la parte de un escrito para que en ese escrito ustedes nos escriban también para que ustedes nos escriban su nombre listo para quienes no estén en el grupo por favor me van a escribir a este whatsapp y para agregarlos listo aquí yo les voy a dejar dos whatsapp a cualquiera de los dos nos pueden escribir y lo realizamos listo entonces bueno lo último que les estaba comentando era ya bueno ya que ya resolvimos esas dudas ahora me están preguntando bastante el whatsapp business para el whatsapp business si necesitas otra sincar necesitas otro número tú puedes hacer el traspaso de tu celular de tu número de contacto a que se vuelva corporativo ¿sí? entonces cuando tú lo vuelves corporativo ya se te elimina el whatsapp normal o sea el que acabamos de ver ¿listo? solamente listo entonces si quieres usar otro número específicamente si te toca usar otra sincar en los celulares que tienen doble sincar se puede hacer pero tiene que hacerse con un programa especial si no necesitas usar otro celular ¿listo? entonces para bueno para esto si ustedes quieren seguir como indagando y trabajando en esta parte del whatsapp business que también es súper importante y aparte tiene muchísimas aplicaciones más que incluso este porque este es el básico pero hay cositas que a veces ni conocemos ¿listo? entonces en este nosotros vamos a lanzar el curso que es monetiza tus redes sociales estos ustedes por estar en este curso en esta clase van a tener un 50% de descuento pago hasta el sábado 25 de abril ¿listo? entonces para el pago hasta este 25 de abril tienen el 50% de descuento allí tienen el número para mayor información igual ya se los escribí también acá en el en el chat en el chat también lo estamos escribiendo para que ustedes puedan escribir puedan agendar porque también son cupos limitados es muy práctico vamos a ir haciendo los ejercicios se van a trabajar tanto whatsapp y las redes sociales más influyentes importantes para que ustedes puedan abrir esa vitrina eso es bien importante ¿listo? entonces las demás dudas que tengan pueden escribirlas a esos dos whatsapp porque hay cositas que ya son como bien puntuales una configuración y demás para que ustedes lo puedan realizar para poder el programa para usar el doble whatsapp es el whatsapp business perdón es el web whatsapp escribes así web whatsapp en google y ahí te aparece ¿listo? entonces eso esto es lo último que les tenía para comentarles para que ustedes puedan monetizar sus redes sociales hay muchísimas cosas que podemos hacer vamos a practicarlas desde hoy mismo porque esta información es súper valiosa para que ustedes comiencen a profundizarlo recuerden usar los emoticones la negrilla y todo lo demás ¿listo? para que ustedes lo sigan practicando y realizando en sus casas vamos a compartir los estados vamos a enviar nuestra información de su nombre de qué realizan qué productos están comercializando y cómo lo van a realizar ¿listo? entonces para que ahí tengamos presente el un saludo